Que hay algunos músicos bastante pelotudos, que eligen meterse en problemas robando cosas y haciendo letras para acosar a gente. Así como hacen también algunas personas que trabajan en gráfica, como Putovsky, que estaba junto a otros personajes. También tenemos a personas que trafican audios como hacía Darío Nicolás Morales, como hacía Gabriel Ocampo. Es muy raro, porque son personas que son al mismo tiempo ultracatólicas, ultrateas, defienden al Estado palestino, al de Israel, al Mapuche, a Moyano, a Moreno. Son como multipartidarios, y son auspiciados por el Bae Macrista. Estas cosas extrañas que pasan cuando Fernando Iglesias y Diana Mafia hacen la multipartidaria en INPA. O, bueno, tantas otras situaciones tan extrañas, que son una más extraña que la otra. Hace muchos años se ha vuelto extraña la política argentina en muchos sentidos y en multifacetas de acciones. Pero además, hay unos datos alarmantes al respecto de la corrupción política y de los medios, y la empresarial, que parece ser que nadie quiere tocar, ¿no? Pero bueno, después tenemos a Emanero, un montón de personajes más. Se van sumando, ¿no? Cierta gente de Bahía Blanca, que trabaja con militares navales y demás. Pero qué cosa maravillosa. ¿Cuánta gente, cuánta mano de obra que tiene? ¡Mari, Mari, Compuche! ¡Mari, Mari! ¡Tupaca Mari! ¡Mari, Mari! Impresionante. Entre eso y la guerra a la heterosexualidad, y el tratar de obligarnos a que no seamos heterosexuales. Pero aparte, tratar de obligarnos a que no tengamos ideología de izquierda, ¿no? Que no tengamos ideología marxista y demás. Es un combo realmente alarmante. Y también les molesta que seamos ateos. O que seamos pseudo-ateos porque seamos pseudo-budistas. Mitá ateo, mitad budista. No sé. Les molesta todo. Eso sí, nunca les molesta las cagadas que se mandan ellos conjuntamente. Por algún motivo raro eso no les molesta nunca.